Leone d'Oro, del miglior film, assegnato a l'unanimità a Brennan Carmè di Gianni Coddà. Somos mismos monstros, monstros de cinema e arte. Creí en la vida, creí en el amor e creí en la cinema. El película sobre Pinochet de Vampiro, y la verdad es la historia, y Paco está acá, lo puede corroborar. Nosotros fuimos a ver a Paco, que es la persona que está a cargo de Netflix en nuestra lengua, y le ofrecimos una serie de televisión. Y Paco dijo, ¿por qué no se hace una película? Y nosotros, ah, no, es que pensábamos que ustedes querían televisión. No, 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 queremos las dos cosas, haga una película. Y nosotros, muy bien. Y nos fuimos felices a hacer la película, y eso no tenía exactamente un timing de estreno. Y luego se fue cuadrando, y cuando ya vimos que venía y que calzaba, nos pusimos, nos organizamos para que así fuera. Pero un poco las dos cosas, no quisiera ser ingenua, al pensar que no sabíamos, pero tampoco fue algo diseñado específicamente para esta fecha, esa es la verdad. Feliz coincidencia. Feliz coincidencia. We didn't really... That didn't to be for in the 50 years, so... Panditius, you produce Pablo's films. How... Gracias por ver el video